¿No se trabamos los filmes originales posta? Siempre, pero bueno No, yo, nada A vos te hablo, a vos ¿Qué? ¿Qué mirá? Yo tenés que ver tranquila No puedes te va a pasar igual ¿Qué? ¿Qué te pasa, eh? Uy, la p*** ¡Noooo! ¡La notada! No te íbamos a dormir ahí ¡No! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡No! ¡Yo quería huevos fritos! ¡No revuelto! ¡No revuelto! ¡No revuelto! ¡No revuelto! ¡¿Por qué me aplameraste la yema, p***? ¡Yo quería huevos fritos! ¡Está quemando, Nera! ¡Se está quemando, tío! ¡Se estaba quemando, igual! ¿Por qué tiene que verlo? ¿Por eso lo he hecho el huevo? ¡Él tenía que meter su cuchara! ¡Metió la cuchara en el huevo! ¡Metió la cuchara en el huevo! ¡Vamos! Lo peor que me tiene al día es que tengo a ver de pito No, me voy a que me serviera bien así para decirme que tengo una voz de pito ¡Dime perdón! ¡Perdón! ¡No, tú me distrola sin cero! ¡Perdón, sincero! ¡No, tú me distrola sin uno sin dos! ¡Yo sabía que iba a hacer ese chiste de mierda, por lo que metiste tu cuchara en mi huevo! ¡Sigue con eso! Por 30 minutos No, no me quejo de eso Me quejo de que me hiciste nada ¿Y eso no te vea de ti? ¿Ves como un sudo conejo? ¿Pero te pedí perdón? Bueno, pero me volví a decir lo mismo otra vez ¿Qué le hace disculpa a eso? Para decirme Te pido perdón por decirte la verdad No, eso no es una disculpa ¿Por qué empecé a gritar? Es cara, es cara Mira la cara que pone Como ti, levántate Está grande Si, ese día no sabemos qué hacer con ella Escuchá, escuchá la razón Yo si me estoy menstruando Y me ponés a la cañita Me dio la Dani, boludo Me dio su video y la extraño Después yo la gané Mira como la viro yo Mira, mira como la viro, sí, Luis Perdón Y me dio la Agradece Como la viro yo No se NO Lo sudo Es aerop telescope Y me이었chá Es que el margen Lo sudo Enara